El pedido de la carta es solicitarle al Intendente si puede gestionar la modificación del plan jurisdiccional en base a una carta que Padres Organizados Federal le presentó a todos los gobernadores de la República porque en este momento solo Capital Federal y Mendoza están teniendo clases presenciales en forma habitual como era marzo del 2020, el resto del país no, sigue con las burbujas y con las distancias entonces se presentó a todos los gobernadores esa carta, ningún gobernador contestó, es la realidad pero en base a esa carta nosotros le presentamos una copia al Intendente y le pedimos si él podía gestionar la carta lo que dice en forma específica es que se disminuya la distancia del metro y medio a 90 centímetros o un metro que es lo que se está haciendo en todo el mundo, o sea hoy el mundo sigue a pesar de que la pandemia está en todos lados o sea es una problemática global, el mundo nunca dejó de dar clases, habrán dejado algunos países un mes, un mes y medio pero no un año y medio como nosotros porque la clase, la forma en que hemos recibido clases los chicos no es una manera posible de aprender, entonces la necesidad de volver al aula todos los días, todos juntos ya es básica, estamos hablando de un derecho que ha sido realmente vulnerado y que afecta a los que menos posibilidades tienen que es lo que hemos venido repitiendo desde el principio, las escuelas, especialmente las escuelas públicas han tenido clases de una manera muy intermitente y los chicos necesitan ir a la escuela por suerte el ministro Trota y el gobernador dijeron que están viendo la posibilidad de que se reduzcan los 90 centímetros bueno y nosotros esperamos que esa posibilidad sea cierta, que se saque a la escuela de esas fases sanitarias porque hoy, a ver, nosotros sabemos que hoy esto está en esta posibilidad de avance, de aperturas pero con el tema de la variante Delta, no sabemos si en un mes y medio nos vuelven a encerrar a todos y lo que pedimos es que la escuela quede fuera de esas modificaciones que al fin y al cabo es lo primero que cierra, no lo último, que fue lo que siempre pedimos va a abrir River para ver el partido de Argentina, o sea, no tiene sentido parece que la escuela fuera en un mundo paralelo, no en el mismo en que vivimos la mayoría de las personas porque se abren cosas masivas, mil personas en un lugar y están pensando si sería posible porque lo están pensando, no está resuelto el tema, que haya 30 chicos en un aula con barbijo, porque los chicos cumplen a rajatabla, saben perfectamente que no se pueden sacar de barbijo que van al baño y se tienen que lavar las manos, los persiguen con el alcohol porque realmente están con el alcohol en las manos, la botellita de agua cada uno o sea, han cumplido cada cosa que se les ha pedido, pero son los que menos derechos han tenido preservados para mantener no solamente su educación, sino su salud física y emocional tienen que empezar las clases como corresponde, todos los días, todos los chicos en una sola burbuja o sea que cada grado sea una burbuja y que puedan ir a horario completo porque hay muchos chicos que comen en la escuela y la realidad es que eso también se cambió ¡Gracias!